Vive por más tiempo, le voy a mostrar cómo preparar un champú para la capa. Necesitamos un champú natural, aceite de coco y hoja de menta. Tiene que ser hoja de menta fresca para eliminar la capa, hongo y para tener un pelo largo y con brillo. Es muy fácil de preparar, lo vamos a llevar todos a la licuadora, toda la hoja de la menta, la cual la vamos a licuar y colar para tenerla. No se daña, puede durar dos semanas en el baño y va a tener un pelo hermoso sin capa, sin hongo y sin bacterias. No va a parar de crecer. Necesitamos hoja de menta, sabemos todos los beneficios que tiene la mente, bastante relajante para nuestro cabello. Fácil de preparar solamente, necesitamos las hojas. El tallo no se usa, solo la hoja para hacer nuestro champú a base de menta y aceite de coco. Se necesita que sea un champú natural que no tenga sal para nuestro cabello. Y le vamos a agregar dos cucharaditas de aceite de coco a nuestro champú para eliminar cualquier hongo o bacteria que haga en nuestro cabello. Vive por más tiempo, quiere lo mejor para usted, es fácil de preparar, solo se necesita champú natural, se necesita hoja de menta, una licuadora para licuarlo, para luego tener nuestro champú preparado, de hoja de menta y aceite de coco. Y ahí nuestro champú está totalmente licuado. Solo necesitamos tener un pote, el cual vamos a colarlo en un colador que sea extra fino, el cual no pase nada de las hojas para que no quede nada en nuestro cabello. Vive por más tiempo, siempre quiere lo mejor para usted. Es muy fácil, el aceite de coco le va a dar brillo, su cabello va a crecer. Y la hoja de menta lo que ayuda es a eliminar capa, hongo que haga en nuestro cuero cabelludo, dejándolo limpio para que crezca. Se puede echar en un pote y tenerlo en el baño, no se daña, tiene un agradable olor. Usted puede lavar su cabello dos veces a la semana cuando alcapa. Dándose uno suave masaje, se lo deja actuar por 10 minutos para que el aceite de coco y la hoja de menta penetre el cuero cabelludo, ayudándolo a estimularlo para que su cabello crezca fuerte y sano. Y elimine todo el hongo que haga en el cabello, batería, capa y el cuero cabelludo quede limpio. Es fácil de preparar, solamente se necesita dos cucharaditas de aceite de coco para usted preparar el de la semana. Champú que sea neutro, que no tenga sal, que sea un champú natural para que no le dañe su cabello. Es muy fácil, ya ahí luego ya esté preparado. Ya usted tiene su champú natural a base de hoja de menta, dos cucharaditas de aceite de coco. Se puede usar dos veces a la semana. Usted va a ver en poco tiempo que su cabello va a crecer sano y fuerte. Porque cuando no alcapa, no al hongo, no albateria, el cabello crece fuerte y sano. Vive por más tiempo. Le dice que desde el país que nos estén viendo, suscríbanse a nuestro canal. Le estaremos haciendo videos según usted nos lo pidan. Gracias por escuchar nuestro video. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!